Hoy con Photoshop trabajaremos una iluminación colorida en un wallpaper para obtener este resultado. Bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy vamos a pasarnos realmente bien. Pero antes, como siempre, quiero invitaros a pasar por mi web www.ildefonsosegura.com donde encontraréis muchísimos más tutoriales tanto de After Effects, Cinema 4D como de Photoshop. Además encontraréis mucho más contenido aquí en el apartado otro donde tenéis regalos. Si vais chequeando todas las entradas que he posteado en mi web, podréis encontrar editables como por ejemplo esta donde aparece un logo formado por iconos de redes sociales. Pero puedes poner las imágenes que tú quieras. Vamos a comenzar con el tutorial. Comenzamos abriendo nuestra imagen de Lobezno. Si veis aquí en imagen, tamaño de la imagen, veremos que nuestra anchura es 1600 y altura 1200. No se ajusta a una proporción 16-9 que es la que estoy buscando para construir nuestro wallpaper. Aquí debería ser 900. Podemos cambiarlo pero nuestra imagen se distorsionará, no se cortará. Vamos a darle aquí a cancelar porque vamos a cortar desde la herramienta cortar que tenemos aquí. Aquí con la letra C se activaría también. Le damos y por defecto justamente el área de cortado es nuestro canvas. Hay dos métodos para seleccionar la zona de cortado de nuestra imagen. Uno es el manual, a mano alzada, simplemente haciendo uso de estos indicadores o guías que hay en los vértices de la imagen, arriba, abajo, al lado y aquí al lado. Para realizar la operación de corte simplemente tendríamos por ejemplo que pinchar, hacer clic en esta guía y bajamos hacia abajo. Y más o menos veis ahí que está informándonos Photoshop acerca del porcentaje de imagen que nos está quedando. Nos queda ahora el 90,9% de la altura de la imagen. Si hago lo mismo desde abajo, subo hacia arriba y ahora resulta que nuestra imagen se queda en el 80,6%. Ahora si le doy a validar, ahí parece que tenemos un wallpaper de dimensiones 16x9. Vamos a comprobarlo, nos vamos a imagen, vamos a tamaño de imagen y vemos que la anchura efectivamente 1600 pero aquí debería haber un 900. Con lo cual no hemos llegado, nos hemos quedado cortos en el recorte. Vamos a cancelar, vamos a edición, deshacer y lo que haremos ahora será aplicar el segundo método. El segundo método es mucho más sencillo, eficaz y rápido. Seleccionamos la herramienta cortar, la tenemos y aquí tenemos una lista de predeterminados, unas dimensiones predeterminadas. Aquí veis que tenemos el cuadrado 1,1 y aquí tenemos nuestro famoso widescreen 16,9. Si le damos, automáticamente nos propone una zona de corte que equivale en anchura al máximo de la imagen original que teníamos y ajusta la altura para conseguir esa dimensión 16,9. Vamos ahora simplemente a cuadrar la zona de recorte con nuestra imagen, por ejemplo, podría ser ahí. Una vez la tenemos, simplemente tendremos que darle a validar y ahora comprobamos efectivamente si lo hemos conseguido. Nos vamos aquí a imagen, tamaño de la imagen y como veis sí que tenemos aquí 16,9, 1600x900. Objetivo conseguido. Damos aquí a OK y empezamos a trabajar las luces. En primer lugar cogeremos la capa fondo, pinchamos, arrastramos a capa nueva y eso nos hace un duplicado de capa y así respetaremos el original. A continuación voy a añadir una capa de ajuste de color uniforme. Un color uniforme que podéis hacer un pause y copiar 00D2FF. Damos aquí a OK. Hacemos un duplicado de esta capa de ajuste haciendo lo mismo que hicimos con la de fondo, llevándolo a capa nueva. Y tenemos dos. Quitamos el ojito de esta de arriba porque vamos a trabajar el modo de fusión de esta. Vamos a ponerlo de normal, lo cambiamos a restar y ahora tenemos un color rojizo. Nos situamos en la capa de arriba, la visualizamos poniéndolo de ojito de nuevo y cambiamos el modo de fusión de la capa de normal a color. Ahora tenemos una tonalidad azul. Para no confundirnos, si queréis, podemos cambiarle el nombre a esta capa y llamarle azul. Si queremos rescatar en la parte izquierda de nuestra imagen la tonalidad roja de la capa subyacente, esta que teníamos aquí debajo, tendremos que hacer algo en esta máscara de capa, en la de arriba. Pintando de negro en la parte izquierda de la máscara de capa, lo que haremos será ocultar esta zona azul de esta parte izquierda. Vamos a hacerlo a través de la herramienta degradado, la tenemos aquí. Si no la veis, botón derecho, por si tuvierais el bote de pintura, ahí tenéis herramienta degradado. Un degradado de negro a blanco lineal. Y lo que hacemos es, más o menos desde este punto del tercio izquierdo de la imagen, pinchamos, arrastramos hasta más o menos el final de la cara de lo vez. Y soltamos y vemos lo que tenemos. Como veis, hemos rescatado la tonalidad roja que se va adentrando conforme nos movemos hacia la derecha en la iluminación azul. Quedando una mezcla un tanto rara aquí en el medio de la cara que trabajaremos posteriormente para conseguir un efecto mucho más realista. Como veis, los ojos se me han quedado bastante apagados y yo quiero rescatar parte o todo el color original de los mismos. Para ello lo que haré será trabajar en las máscaras de capa, estas capas de ajuste de color, para obtener el color original. Simplemente nos vamos aquí a la herramienta pincel, seleccionamos un pincel redondo con bordes difuminados, le damos un tamaño de 100 y le achatamos aquí los bolos. Ahí, para darle la forma de ojo. Si queréis ser exactos, con detalle os vais a ventana, vais aquí a ver los pinceles con F5 y aquí le decís, por ejemplo, que la redondez la queréis en el 50%. Vamos ahora con un color frontal negro a pintar en la máscara de capa azul. Aquí. Hacemos clic y rescatamos la tonalidad roja. Hacemos clic y rescatamos la tonalidad roja. Hacemos lo mismo en la máscara de capa de la subyacente. Clic y clic. Con esto tenemos ya rescatado el color original, dándole el protagonismo que necesita el obezno en esta mirada tan profunda que tiene. A continuación voy a alejarme bastante porque voy a pintar aquí en la esquina superior derecha una iluminación azul. Para ello lo que voy a hacer es coger un pincel, otra vez redondo de bordes difuminados, un tamaño de 3000 con una dureza del 0% y lo que voy a hacer es pintar en una capa nueva. Me sitúo aquí arriba del todo, añado una capa nueva, selecciono un color frontal, más o menos que me adecúe con el color que ya tengo aquí. Por ejemplo voy a tomar una muestra de aquí, este color azul, un poquito más brillante si acaso. Ok, me sitúo más o menos aquí en el cuadrante superior derecho, clic y ya tengo ahí esa iluminación que vamos a difuminar. ¿Cómo? A través de una máscara de capa, añado la máscara de capa, me sitúo en ella y me voy a filtro, interpretar nubes de diferencia. Y repito este filtro dos veces más. Aquí lo tengo, nubes de diferencia, nubes de diferencia. Y si queréis, desde arriba del todo, con el color frontal blanco, aquí lo que hago es pintar de blanco para descubrir otra vez el color azul de la luz, del foco de luz que viene de la lejanía. Más o menos esto es como lo tendría. Si queréis ver de cerca cómo nos está quedando, simplemente lo que tendremos que hacer es control 0 y así rellenaremos la pantalla con nuestra imagen. Control 0 y aquí tenemos el resultado. La verdad es que es impresionante. Vamos a hacer lo mismo ahora en la esquina inferior izquierda, pero con el color rojo, con la misma técnica. Me voy a tomar mi tiempo y este es el resultado. Bueno, ya estamos de vuelta y aquí veis en la parte inferior izquierda que hemos creado cierta atmósfera. Ahí es el antes y el después. Es sutil, pero le da cierta intriga al wallpaper. A continuación le voy a añadir unos brillos a las garras de lobezno. Añado una capa transparente arriba del todo. Me voy a coger un pincel redondo de bordes difuminados, este de aquí. Una dimensión de 356 píxeles y vamos a ver aquí en la paleta de pinceles. Vamos a cambiar el ángulo a 50 grados y la redondez a 35 para justamente darle esta forma que más o menos busca la diagonalidad de lo que son las garras. Aquí le voy a dar un clic. Ahí. Como veis me he tomado mi tiempo para hacer dos reflejos más en las garras. Enseñada la técnica en la primera, vosotros con tiempo hacéis la segunda y la tercera. Es fácil. A continuación vamos a darle una tonalidad mucho más cinemática a lo que es el canvas, al wallpaper. ¿Cómo? A través de una capa de ajuste de mapa de degradado, que sabéis que me gusta bastante. Vamos a seleccionar uno estándar que viene de Photoshop, de este morado a naranja. Y vamos a ponerlo en luz suave. Vamos a ver cómo queda. ¿Veis? Lo que hemos hecho con esto es reforzar los colores rojo y azul. Pero yo no quiero eso. Yo quiero darle, como he dicho, un carácter, una tonalidad mucho más cinemática. Lo que voy a hacer es invertir los colores. Y voy a bajarle la opacidad a la capa al gusto, aunque yo, a mí me gusta, al 60%. Y creo que esta tonalidad queda mucho más de cine. Mirad. Este es el antes y el después. Poner el foco en la parte izquierda de la imagen. Vamos a ver el antes y el después. Si veis, hay una tonalidad o una luminosidad mucho mayor en rojos, consiguiendo incluso rescatar visibilidad de zonas que antes no se veían. Por ejemplo, aquí en el pelo. Vamos a ver el antes. Está más oscuro. El después. Si os fijáis ahora en la parte derecha, observaréis que de este azul hemos conseguido una tonalidad cian, que es mucho más cinemática, más utilizada en las películas. A mí particularmente me gusta mucho más. A continuación lo que vamos a hacer es añadir una capa nueva arriba del todo y vamos a poner todas estas capas, lo que se ve con su combinación, en esta de arriba. Y eso se hace a través de imagen, aplicar imagen. Vamos a darle a OK y todo ahora está en esta capa. Os recomiendo que hagáis este paso en vuestras composiciones como resumen de los pasos previos que habéis hecho. Y todo estará en una capa. A continuación voy a intentar solucionar un poco esta falta de realismo en los brillos de la composición. Como veis, nuestra imagen original tenía una serie de brillos que ahora hemos perdido con todos los efectos que hemos puesto. Pues vamos a rescatar justamente lo que le llaman en inglés los highlights, las zonas iluminadas. Para ello lo que hago es me sitúo en la capa fondo copia, con control J la duplico y me la llevo arriba del todo. Y sobre esa voy a trabajar el cómo rescatar ciertas zonas iluminadas que hagan resaltar los highlights en la capa subyacente. La capa subyacente es la anterior, la que hemos aplicado. Visualizamos la capa fondo copia 2. Clic derecho, opciones de fusión. Y dentro de opciones de fusión tendréis que encontrar la opción fusionar sí. Y veis que tenemos dos deslizadores. Aquí vamos a mover este deslizador desde las sombras a las luces. De tal forma que si yo muevo, clic y muevo hacia la derecha, veis que la imagen nos está haciendo desaparecer los píxeles de las sombras. Dejando solo los píxeles aquellos que tienen más iluminación, que son los de la nariz, los de la frente y aquí en lo que son las garras. Vemos que el resultado es bastante poco difuminado, poco fusionado. Lo que tenemos que hacer es, en esta palomita que veis que tiene dos, aquí, a la izquierda y a la derecha, separarlas. ¿Cómo se hace? Alt, clic en la izquierda, ahí, y llevamos a la izquierda del todo. De tal forma que ahora vemos que tenemos más iluminaciones en la cara. ¿Cómo vamos a resaltar justamente lo que habíamos visto antes en la frente y en la nariz? Trabajando en la capa subyacente. Cogemos Alt, clic en el deslizador en la parte derecha y llevamos más o menos a, más o menos quizá por aquí, por el centro. Como veis, veis la imagen original, mucha iluminación y conforme me voy deslizando hacia la derecha, voy perdiendo iluminaciones, dejando justamente las zonas que yo quería, que son la de la frente y la de la nariz. Vamos a, un poco al gusto, moviendo estos deslizadores de tal forma que resalte aquellos highlights que nos interesen. Yo creo que así nos puede servir, simplemente le doy aquí al OK y ya lo tengo. Y ahora vamos a cambiarle el modo de fusión a luz lineal. Y veis que nos queda esta tonalidad, no os preocupéis. Vamos a difumir un poquito más. ¿Cómo? Vamos a aplicar a esta capa un filtro de desenfoque, desenfoque gaussiano. Vamos a darle un radio de entre 6 y 8. Vamos a ponerle, por ejemplo, 7. A ver cómo nos queda. Le damos aquí a OK. Y este es el antes y el después. La verdad es que nos ha resaltado los highlights. Pero hemos perdido un poquito de enfoque, no os preocupéis. Si veis que hay zonas que están demasiado iluminadas, no pasa nada. Añadís una máscara de capa desde aquí abajo y con un pincel redondo de bordes difuminados, como venimos utilizando, y color frontal negro. Pero vamos, si queréis incluso bajarle la opacidad, no sé, en torno al 30%, vamos pintando de negro en la máscara para reducir la tonalidad o las luces. Por ejemplo, aquí en la frente. No sé, esto es un poquito a vuestro gusto. A continuación vamos a hacer lo que antes. Añadimos una capa nueva. Y en esta capa vamos a grabar a través de imagen, a aplicar imagen, todo lo que hemos hecho. Le damos aquí a OK. Y ahora en una capa tenemos todo lo que habíamos hecho. No os preocupéis porque vamos a ganar ahora enfoque. ¿Cómo? Primero botón derecho y vamos a convertir en objeto inteligente esta capa porque esto va a ir un poco al gusto. Vamos a aplicar un filtro sobre esta capa que posteriormente será modificable a mi gusto o al tuyo. Vamos a añadir un filtro de enfoque. A ello nos vamos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Y como veis, este es, si fijáis en la imagen, este es el antes y el después. Estos son los valores que a mí me satisfacen. 50 de cantidad, radio 8,7 y umbral 5. Vosotros podéis cambiarlo a vuestro gusto. Haciendo una previsualización aquí podéis adaptar estos valores. Yo me voy a quedar con estos. Le doy aquí a OK y nuestro filtro se aplica a toda la imagen. Pero yo no quiero aplicarla a toda la imagen, solo a ciertas zonas que me interesa resaltar, como los ojos, ciertos brillos, el pelo, etc. ¿Cómo consigo eso? Si veis aquí nuestro filtro inteligente tiene una máscara. Esta máscara actúa igual que una máscara de capa. De tal forma que si yo esta máscara la pongo negra, no se me verá el filtro. Vamos a ello. Imagen, ajustes y vamos a invertir. Acordaros, tenéis que estar en la máscara de filtro. Invertir. Y como veis, aquí está la máscara toda negra. Quiere decir que aquí veis que el filtro no se aplica. Da igual que yo le dé al ojito del filtro o no. No se aplica porque está negro. Y ahora con un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal blanco, porque la máscara es negra, vamos pintando en zonas que nos interesa rescatar. Brillos o enfoques que nos interesa rescatar. Por ejemplo, importante, los ojos. Aquí pinto, voy pintando, estoy en la máscara de capa. Si queréis, Alt, clic en la máscara y veis lo que estoy pintando. Recordad que la opacidad estaba al 30%, vamos a subirla al 100%. Hacemos un pelín más pequeño el pincel, pintamos, ahí está. Vamos ahora a pintar el pelo. Vamos a pintar aquella zona que nos interesa que se vean estos enfoques. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y ahora os enseño mi resultado. En este tiempo que me he tomado, he trabajado tanto la máscara de la capa anterior, esta de aquí, de nuestro amigo Lobezno, y lo que he hecho es oscurecer justamente los highlights en estas zonas donde estaban los brillos previamente y aquí un poquito en la camiseta. Igualmente, en la máscara de filtro, esta de aquí, Alt, clic, vemos las zonas que he pintado. He querido enfocar justamente lo que son las garras, la barba, el pelo, los ojos y un poquito en la nariz. Este es el resultado. Vemos el antes y el después. Antes, después. Llegados a este punto, yo mismo me voy a hacer un ejercicio de autocrítica y digo, bueno, ilumino de color rojo, de color cian y veo unas luces blancas que resaltan en la cara de esta persona, quizá provocadas por las garras o por otra luz indirecta, pero veo que hay muy poca proporción de luz blanca sobre la luz roja y cian. Por eso voy a hacer un efecto adicional para incorporar luz natural a nuestra foto y darle mucho más realismo. De nuevo vamos a grabar nuestro trabajo. Añadimos una capa nueva y ahora desde imagen, aplicar imagen, grabamos todo en esta nueva capa. Vamos a los canales y en los canales vemos aquí que tenemos el rojo, donde se ven las zonas blancas justamente el área que más rojo hay, tenemos el verde y el azul. Lo que voy a hacer es copiar todo este canal azul. ¿Cómo lo hago? Voy a con control A, selecciono todo el canal, me voy a edición, copiar, selección, deseleccionar. Me pongo en el canal RGB, vuelvo a la paleta de capas y ahora a esta capa número 7 le añado una máscara de capa. Alt, clic en la máscara, ya estoy en ella y ahora me voy a edición y voy a pegar y copio. O sea, he pegado el canal justamente en la máscara de capa. Selección, deseleccionar. Alt, clic en la máscara y no ha pasado nada, ¿verdad? Si yo quito el ojito de esta capa, justamente tenemos la imagen que teníamos anteriormente. Vamos a hacer el truco de cambiar el modo de fusión a ver qué pasa. ¿A cuál? Desde normal voy a ponerlo en dividir, para dividir los colores. Fijaros lo que ha pasado. Ahora sí que he incorporado una luz mucho más natural, blanca, a la escena, pero quizá incluso hasta me he pasado. Simplemente bajándole la opacidad al gusto podríamos conseguir mejores resultados que este. Por ejemplo, si bajamos al 40% para mí sería satisfactorio. A continuación vamos a grabar de nuevo. Nueva capa, vamos a imagen, aplicar, imagen. Vamos a darle aquí OK y tendremos una copia de todo. Ahora nos vamos a ir a filtro y vamos a otro paso alto. Vamos a intentar darle un poquito más de enfoque a esta composición. Le damos paso alto y más o menos con un radio de 2,5-3, que se vislumbre un poquito todos los rasgos de lo vez, ¿no? Le damos aquí a OK. El modo de fusión de esta capa lo voy a poner en luz fuerte, ahí, para marcar mucho lo que es el enfoque. Si le quito el ojito, veis el antes y el después, bastante enfocado. Pero vamos a hacer la misma técnica que antes hicimos con la máscara de filtro. Voy a añadir una máscara de capa de color negro. Para hacerlo automáticamente, Alt presionado, clic en la máscara y automáticamente es negra. Como veis, nuestro paso alto no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque hay una máscara de capa negra. Si tenemos el color frontal blanco y un pincel redondo de bordes difuminados, pintaremos sobre la máscara de capa de color blanco para ver el enfoque que habíamos aplicado antes. ¿Veis? Aquí, veis los ojos, ya ha rescatado ese enfoque. Me tomo como antes mi tiempo y ahora os enseño el resultado de mi máscara de capa. Tampoco me ha tomado mucho tiempo porque realmente lo que he hecho es, si me sitúo en la máscara de capa, he pintado de blanco todo lo que es la cara del ovezno y aquí los brillos de las garras. Y así lo que hago es darle justamente el enfoque a esas zonas de la cara del ovezno. La verdad es que me encanta ver los highlights en cada detalle de los pelos del ovezno. Aquí en las garras también. A continuación, podríais aplicar de nuevo la imagen y aplicar la herramienta de sobreexposición y subexposición a aquellas zonas que lo necesiten para crear contrastes mayores. Yo no lo voy a hacer, aunque en la composición inicial estaba. Simplemente le voy a añadir un poquito más de atmósfera al wallpaper para terminar. Me voy a ir a Archivo y voy a colocar elementos incrustados. Tengo ya un archivo aquí, un png, para colocarlo. Ahí está. Validamos. Voy a bajarle la opacidad en torno al 50%. Y si queréis, ahora capa de ajuste de tono y saturación, donde hago máscara de recorte dándole a este icono de aquí para que solo afecte esta capa de ajuste a la capa de abajo, la capa de ambiente. Ahí. Y si queréis, le damos aquí a colorear y buscamos un color que más o menos nos satisfaga. No sé. Vamos a intentar bajarle la armonicidad. La saturación la subimos. Un color más o menos anaranjado, amarillento. No sé. Un poco lo dejo a vuestro gusto. Vamos a, por ejemplo, a dejarlo ahí. Pues bien, amigos. Ya hemos acabado el tutorial y hemos conseguido este resultado. ¿Y de cuál hemos partido? Hemos partido de esta imagen original que hemos trabajado para conseguir iluminar con colores la escena, creando un resultado, yo creo que fantástico, y con un talante muy cinemático, muy de póster de cine. Espero que os haya gustado el tutorial, que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo, y espero que me dejéis algún comentario, compartáis el vídeo y dejéis vuestro like. En la descripción del vídeo están mis redes sociales para que vosotros podáis compartir este trabajo resultado del tutorial o otros trabajos vuestros resultado de otros de mis tutoriales. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!